Hola, en la siguiente práctica explicaremos algunos conceptos y se darán las indicaciones para aplicar por primera vez un cordón de soldadura por el proceso SMAO, soldadura por arco de metal revestir. Está orientado principalmente a los estudiantes de los programas tecnológicos y a los demás usuarios del Centro de Investigación y Desarrollo en Soldadura ACIDES de la institución universitaria Pascual Bravo. Para esta práctica debemos de conocer los principios básicos de la soldadura por arco eléctrico, cómo seleccionar y ajustar los parámetros del proceso. En la realización de la práctica vamos a necesitar los elementos de protección personal, tales como overol o bata de laboratorio manga larga, si es de telabluyí mucho mejor, botas de seguridad con punta metálica, peto de carnaza, guantes de carnaza. En caso de no tener bata, nosotros en el laboratorio les prestaríamos mangas de carnaza, careta de soldadura con un vidrio oscuro para evitar los rayos sin brazos o rayos ultravioleta, capucha de protección o la monja que llaman y gafas de seguridad con respirador. De material base vamos a utilizar una placa de acero estructural ASTM A36 de 3 octavos o 10 milímetros de espesor y con las siguientes dimensiones, 75 milímetros en el ancho y en la parte longitudinal 130 milímetros. Además, como material de aporte vamos a usar los siguientes electrodos de acero al carbono para procesos SMAO, clasificados bajo la AWS A5.1, los cuales son 6013 de un octavo, 6011 también de un octavo y 7018 de un octavo. Son necesarias las siguientes herramientas, escoriador, cepillo de alambre o si tenemos en su caso pulidora con grata. Además, para cuando vamos a utilizar la pulidora con la grata, es necesario utilizar este elemento de protección personal como lo es la careta. Una vez tengamos listo, se seleccionará el equipo de soldadura. Se deben de identificar las capacidades eléctricas del equipo y el buen estado de los cables, la pinza y el porta eléctrico, su conexión a la red eléctrica y el respectivo cable. Procederemos a encender la máquina. Para esto se gira el switch de la parte posterior. Una vez se enciendan y apaguen los pilotos del panel de control, seleccionamos qué tipo de proceso vamos a utilizar. Una vez realizado la inspección del encauchetado de los cables, procederemos a hacer la conexión en el equipo. La masa, siempre al conectado al polo negativo de la máquina, conectamos, giramos hasta que esté con una buena presión y posteriormente revisaremos el encauchetado del portaeléctrodo. Este va al conectado al polo positivo de la máquina. Seguido de esto, debemos de saber que los materiales de aporte se clasifican según la WS, Sociedad Americana de Soldadura. Esto es según el metal a soldar. A continuación, veremos una tabla que dependiendo del proceso y el tipo de material, existen diferentes códigos según la WS. Una vez identificado el tipo de electrodo, seleccionaremos el tipo de corriente y el amperaje según el tipo y diámetro del electrodo. En la siguiente tabla está la clasificación bajo la WS, el diámetro, su longitud y los rangos de amperajes en el cual se deben de aplicar o utilizar. Inicialmente, se va a usar un electrodo 6013 de un octavo de diámetro y 35 milímetros de longitud. Posteriormente, cuadramos los parámetros en la máquina dependiendo de lo que nos diga el código WS. En este caso, este electrodo trabaja en corriente alterna y en un rango de amperaje entre 90 hasta 130 amperios. Nos preparamos para encender el arco por primera vez sobre el material base. Posicionamos la pinza en la mesa y colocamos el electrodo en el porta-electrodo. Hay que recordar que en un proceso de estos requiere una buena postura y comodidad en la zona de la aplicación. Por eso, despejamos la zona y nos acomodamos. Una vez seleccionado el amperaje, que en este caso son 90 amperios, para proceder a iniciar el arco, debemos de golpear suavemente el electrodo contra el metal base o rastrillar contra la superficie del material. Y una vez inicie el arco, observaremos el charco de soldadura, con el cual crearemos el cordón de soldadura. Para eso, mantendremos un avance a la velocidad constante y con una longitud de arco constante y apropiada, al igual que los ángulos de trabajo y de avance, el cual debe ser de 90 grados con respecto a la platina y de 15 a 20 grados con respecto a la dirección de avance. Una vez realizado el proceso de los cordones de soldadura, a continuación realizamos el proceso de limpieza con el escoriador y el cepillo de alamo. Como se puede observar, este es un cordón realizado con el electrodo E63. Cuando la escoria se levanta automáticamente y no hay que golpearla mucho, nos quiere indicar que la amperaje que utilizamos es el adecuado. Este fue elaborado con el electrodo E7018. Y este de este lado se realizó con el electrodo E6011. Como pueden ver, esta, a diferencia de los otros cordones, tanto la escoria como el cordón tienen una apariencia muy diferente. Cabe aclarar que los tres cordones se realizaron sin movimiento y en línea recta, en posición plana o 1G. Los siguientes tres cordones se realizaron en movimiento 6013 y 7018 en movimiento zigzag 6011 en movimiento circular. Como pueden ver, la escoria en el 6013 también se levanta sin ningún esfuerzo. El 7018, un poco más golpeada, nos desviamos un poco porque no tenemos visión de una línea guía para poder realizar el cordón. Y el movimiento circular del 6011. Cabe destacar que la extracción de la escoria en el 6011 es mucho más difícil de quitar para verificar cómo quedó el cordón. Una vez realizada una buena limpieza de los cordones, podemos apreciar la diferencia física dependiendo la clasificación del electrodo y el tipo de movimiento en su aplicación. Se procederá a medir las dimensiones de la soldadura depositada en la platina para posteriormente ser comparados. Este proceso requiere de una muy buena técnica y por eso es requerida bastante práctica. Al principio, es muy común encontrar defectos en la soldadura, tales como poros o incrustaciones de escoria. Pero con una buena selección del proceso, material de aporte y características eléctricas, se puede lograr una buena aplicación y un buen resultado en la pieza. ¡Suscríbete al canal!